El año anterior, el festival se convirtió no solamente en un evento masivo, se convirtió en el festival gastronómico más grande e importante de este país, llevando a una cantidad de 100.000 turistas en un solo día. Este año, en el domingo 4 de agosto, a partir de las 8 de la mañana, intentaremos seguir creciendo en la afluencia de turistas, y es por eso que nos encontramos visitando todo el país, para hacerles conocer este magnífico festival. Dentro de este festival, ustedes van a poder encontrar más de 30 variedades de platos a base del crustáceo rojo del manglar naranjaleño. Ustedes van a tener la seguridad. Muchas personas se preguntan hoy en día que, en base a las estadísticas, en base a cómo estamos en el ámbito de seguridad a nivel nacional, porque esto no es un tema focalizado, sino es a nivel nacional, nosotros como alcaldía, en el año 2023, teníamos una estadística un poco más desalentadora que la que existe este año, y nos encontrábamos preocupados. Sin embargo, nosotros realizamos la gestión con nuestros departamentos de seguridad ciudadana, para que a través de ellos podamos hacer una mesa de trabajo conjunta, con los militares, con la Armada, con la Policía Nacional, y con el personal total de seguridad ciudadana del municipio de Naranjal. Y es así que, en el año 2023, este festival se desarrolló con total tranquilidad, sin existir ningún tipo de altercado a la seguridad del turista. Y es por eso que este año lo bueno se mejora, y con mayor anticipación hemos hecho mesas de trabajo de seguridad, para poder garantizarle a todos aquellos que nos visiten ese día, que este festival, desde inicio a fin, desde la llegada hasta el retorno a sus hogares, tendrán una jornada de fiesta, de algarabía, de sabor y sobre todo de calidad. Los invitamos a visitar este paraíso llamado Naranjal, a todos nuestros hermanos de la ciudad de Cuenca, y a todos aquellos hermanos ecuatorianos que nos ven a través de los distintos medios de comunicación, porque Naranjal es un paraíso. Como mencionaron, no solamente nosotros tenemos la gastronomía, también Naranjal es su gente, también Naranjal son sus recursos turísticos, una comunidad ancestral, cascadas, ríos de agua dulce, entre muchos más, que nos convierten en un cantón privilegiado, como pocos en el país. Es por eso que nosotros les hacemos la cordial invitación, porque ese día no solamente será la gastronomía, serán los destinos turísticos, será también un día lleno de música, de folclor, para que las familias puedan pasar un día distinto, y sobre todo, como siempre decimos, el Festival del Cangrejo es solamente un año. La persona que no va tendrá todo un año para arrepentirse de que no fue. Ustedes van a encontrar una variedad inmensa de platos que tal vez nunca los habrán escuchado. Podrán ver la hamburguesa del Cangrejo, la guatita del Cangrejo, el chuzo del Cangrejo, empanadas, pizzas, son platos gourmet y al alcance de todo bolsillo. Empezando por costos muy económicos, hasta un poco ya más costosos, pero siempre, como decimos en Naranjal, la tierra de las 3B, bueno, bonito y barato. Entonces, para nosotros, con mucho orgullo, llevamos la bandera de Naranjal, porque sabemos lo que ofrecemos, y los invitamos este domingo 4 de agosto, en la Avenida Panamericana, y Avenida Olmedo va a ser una calle completa. Queremos romper estadísticas, queremos llevar de 120 a 130 mil turistas en este año, porque sabemos la calidad que tenemos, sobre todo la seguridad, el sabor, el precio, y pues bueno, ya el nombre de Naranjal es reconocido, no solamente a nivel nacional, sino también ya a nivel mundial. Entonces, estimados compañeros de los distintos medios de comunicación, una vez más reiterarles el agradecimiento eterno por la cobertura, por la ayuda que ustedes nos brindan para llegar a los distintos hogares, y los esperamos este domingo 4 de agosto, porque recuerden que el domingo 4 de agosto, todos los caminos conducen a Naranjal.